La Dirección Municipal de Transporte de Río Verde, conjuntamente con la Empresa Pública de Movilidad, Movil del Nor, lleva adelante una campaña de educación vial en la cabecera cantonal y en la parroquia Rocafuerte. El programa se cumplió en los últimos días, de acuerdo a lo informado por la ingeniera Xiomara Prado, directora municipal de tránsito, quien agrega que la campaña está dirigida a los estudiantes de los planteles educativos que operan en este cantón. Tanto agentes civiles de tránsito, procedentes de Ibarra, como maestros y técnicos del municipio, participan de la actividad misma que busca crear conciencia entre la población sobre las normas de tránsito, se informó. Gracias por ver el video.